Bien, estamos con el licenciado Mauricio Acosta, subsecretario de comunicación del municipio. Mauricio, bienvenido. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Rodolfo? Bueno, gracias por la invitación. Disculpad la demora, nos ha estado esperando un buen rato. No hay ningún problema. Bueno, varios temas. Primero, algo que tiene que ver con el verano y que empezó, lo vi el sábado a la noche, cantidad de gente frente al municipio, varios cantantes. ¿Qué escenario, no digo natural, pero qué hermoso escenario es el edificio del Palacio Municipal para este tipo de espectáculos, no? Sí, sin dudas, el Palacio Municipal es una joya del patrimonio tandilense, así que la verdad que es un marco ideal para una actividad como la que se desarrolló el sábado, que fue básicamente el lanzamiento de todo el ciclo de eventos culturales, artísticos, que va a desarrollar el municipio como todos los años. El programa se llama Tandil en verano y que, bueno, el sábado con cantantes locales, con músicos locales, se hizo una presentación muy linda, tanto desde el balcón del Palacio como desde los ventanales, con una puesta en escena muy interesante, con luces. Así que, bueno, hay mucha gente disfrutando de esto, que es el comienzo de todo un ciclo de actividades que tienen que ver con ciclos tradicionales, como puede ser Cine Bajo las Estrellas, Música en los Jardines del Palacio, por supuesto Tandil Brilla, Humor en verano. Ahora después vamos a hablar de las particularidades del Tandil Brilla, pero en un ratito le vamos a dedicar... Ya ha dado bastante para hablar. Sí, puntualmente vamos a hablar de eso. Y, bueno, el ciclo, como decía, también incluye actividades en espacios públicos, Plaza Circo, que es un evento bueno que se realiza en distintas plazas de la ciudad, los domingos por la tarde, con la idea de, bueno, de diversos... de convocar a artistas locales que desarrollan sus actuaciones para los chicos y para las familias. Así que, bueno, la verdad que la agenda viene muy cargada para el verano, muchísimas actividades culturales, bueno, buscando promover siempre estos espacios de encuentro entre los tandilenses, buscando promover la cultura, el desarrollo artístico, convocando artistas locales también para que muestren y desarrollen sus competencias y sus habilidades. Así que, bueno, la verdad que una agenda cargada y, bueno, desde el municipio, ustedes saben, creemos que la... y a partir de una decisión del Intendente Lungui, la cultura, el arte, bueno, es una de las cuestiones centrales para el desarrollo de una ciudad y, bueno, en este sentido es que se trabaja desde todas las áreas del municipio. Justamente una de las características que tienen algunos de estos programas es el ir a los barrios, integrar, justamente, ¿no? Totalmente, bueno, desde el ciclo como Aguante la Cumbia, que va recorriendo distintos barrios, hay muchas actividades también programadas en lo que es el anfiteatro del barrio Procrear, bueno, va a haber también un ciclo de cine allí, bueno, va a ir recorriendo distintas plazas, distintos playones polideportivos de los barrios. La idea, por supuesto, es todo lo contrario, a centralizar, más bien, llevar todos estos espectáculos a las distintas zonas y los barrios de la ciudad. Correcto. Mauricio, amplia repercusión también tuvo la noticia de la no compra del inmueble de protección ciudadana y la devolución del dinero por parte de, iba a decir del Ejecutivo, pero en realidad es del Intendente. ¿Algún otro, digamos, algún otro miembro del Ejecutivo armarán, una vaquita, algo? No, no lo sé sinceramente, digamos, la decisión, como bien lo explicó el jefe de gabinete el día viernes, Julio Licchiribetti, fue una decisión personal del Intendente, por supuesto hubo una decisión en equipo en cuanto a que la operación se cancelaba, dada el cambio del contexto económico, digamos, la imposibilidad de llegar a un acuerdo para un valor que fuera razonable para el municipio, y el Intendente tomó una decisión que cree que es lo que corresponde, que es todo ese dinero que estaba previsto que en caso de concretarse la compra se descontaba del precio final del inmueble, todo ese dinero que se invirtió durante estos meses tenía que ser devuelto, y bueno, tomó la decisión personal de que lo va a hacer, lo va a aportar él. ¿Qué me parece que tiene que ver con cómo el Intendente entiende la responsabilidad de la función pública, lo que ha demostrado en 15 años de gobierno, en cuanto a la importancia que le da la transparencia, al cuidado de los recursos de todos los tandilenses que hacen un esfuerzo enorme por sostener todo el plan de obras? Si querés, en un rato podemos repasar. No hablamos de eso. También es cierto que esa decisión, que me parece es valorable, también remarca el error anterior que el gabinete, digamos, asume al haber entablado una posibilidad de compra pagando alquiler, digamos, hubo un error que esto de alguna manera lo remarca más también. Sí, no sé si fue un error, digamos, cuando uno gobierna y toma decisiones, por supuesto uno prevé el desarrollo de determinadas cuestiones que por ahí después no se dan, y que bueno, en este caso realmente lo que se previó no se dio, como dijo Julio el viernes pasado, para la buena parte del gabinete y del Intendente era viable esta operación, siempre y cuando no hubiesen variado las condiciones económicas que hoy hacen imposible sostener esa compra. Cuando uno después de varios meses de tomar la decisión ve cómo se desenvolvieron los hechos, bueno, uno puede decir fue un error, no fue un error, está bien, todas las opiniones son válidas y bueno, con los resultados uno puede establecer un criterio, pero creemos que en ese momento la verdad que era una oportunidad interesante para el municipio de quedarse con un inmueble en una zona muy importante, en una zona, era un espacio amplio que permitía adaptarse a las necesidades de la instalación del centro de monitoreo, bueno, las variables económicas cambiaron, el contexto cambió y hubo que, bueno, dar de baja esta posibilidad. Bien, el Intendente me parece que toma una decisión en base a estos criterios, a la responsabilidad, el cuidado de los recursos públicos, se ha hecho durante todo el año un esfuerzo muy grande en tener una administración eficiente, clara, ahorrar recursos para poder volcarlos en proyectos importantes que estaban planificados, en, bueno, por ejemplo hablábamos de las actividades culturales, el municipio prácticamente no recortó ninguna actividad cultural o educativa durante el año, sostuvo con mucho esfuerzo eso, lo mismo que todas las obras previstas y bueno, en este sentido el Intendente en función de todas estas cuestiones toma la determinación de devolver de su propio patrimonio, digamos, estos recursos. ¿Se ha visto por ahí alguna interpretación como que esto de alguna manera es adelantarse a lo que iba a ser el Tribunal de Cuentas a objetar justamente un alquiler de un edificio que permaneció cerrado tanto tiempo? Bueno, pero eso es, digamos, especular. El Intendente tomó la decisión y la tomó y así se va a llevar adelante. Después, evaluar o hipotetizar qué podía pasar con el expediente, bueno, eso uno no lo sabe, es el futuro y bueno, el Intendente no toma la decisión por otros motivos, no justamente por eso. Pero bueno, vuelvo a repetir, en estos casos donde siempre hay una marcha y una contramarcha, podríamos decir, bueno, da lugar a interpretaciones y a puntos de vista distintos, el opositor lo verá de una manera, los oficialistas lo vemos de otro, bueno, y está bien. Me parece que lo importante son los hechos, las acciones y la cuestión es que estos recursos que se afectaron para el alquiler van a ser devueltos al delario público. ¿El tema termina ahí? ¿Hay algún, correspondería algún tipo de renuncia o de movilización de algún funcionario? De ninguna manera, de ninguna manera el Intendente respalda ampliamente todo el trabajo que está realizando todas las secretarías hasta el momento. Por supuesto, el que tiene siempre la última palabra en designar y remover a sus funcionarios es el Intendente, pero de ninguna manera el Gobierno en general, y el Intendente lo ha manifestado, está muy satisfecho con la labor que se hace desde la Secretaría de Protección Ciudadana, con muy buenos resultados. Creo que uno, si hace una evaluación, puede ver que toda la inversión que se está realizando, que se ha realizado en los últimos años, los programas que se desarrollan en distintos barrios, realmente van dando sus frutos, así que no, el Secretario de Protección Ciudadana tiene el respaldo del Intendente sin duda. Bien, vamos a hablar de otros temas en el próximo bloque. Uno de ellos tiene que ver, bueno, cómo estima el Ejecutivo que va a impactar el aumento de tasas en el presupuesto ya elevado al Consejo Deliberante, que no es un aumento menor, mucho más si hablamos, por ejemplo, de la tasa de salud. Hablaremos de, a modo de evaluación, qué es lo que se ha hecho durante este año, y le dedicaremos unos minutos también al Tandil Brilla para conocer algunas particularidades que va a tener el Tandil Brilla este año. ¿Cómo no? ¿Puede ser? Con gusto. A vos te quedó, yo te dije, ya no, te saqué todos los temas. Sí, enganchado también con los recursos que va a tener y el aumento del presupuesto, el tema plan de obras para el año que viene. 15 grados, 3 décimas. Bueno, Mauricio Acosta está con nosotros compartiendo el desayuno, ya seguimos charlando con él, nos vamos a charlar ahora y dejamos para dentro un ratito al Partido de las Estrellas. Mauricio, ¿cómo estiman ustedes el Ejecutivo que va a impactar en el bolsillo del contribuyente los aumentos de tasas? Especialmente el tema del aumento de la tasa de salud, que es por ahí la que más aumenta de todo. Sí, de todas maneras el componente de la tasa de salud, digamos, en pesos, es una proporción menor de la tasa retributiva del servicio, digamos. Sí, el porcentaje es importante. Sí, el impacto obviamente que va a existir, como existe cualquier otro tipo de incrementos de tarifas. En este caso, el municipio decidió llevar adelante un incremento en promedio del 38% de las tasas, que tiene que ver justamente con acompañar el proceso inflacionario. Bueno, el Secretario de Economía ha estado acá y ha explicado claramente lo que ha sido transitar este 2018 con un aumento de tasas que se resolvió en el 2017 del 25%, bueno, una inflación del 40 y pico, vamos a ver en cuánto termina. Ha sido un año realmente muy duro donde el gobierno tuvo que hacer distintos planes como para hacer más eficiente el gasto, ahorrar recursos, poder desarrollar un plan de obras en un contexto que realmente cambió totalmente desde cuando se hizo el presupuesto 2018 a ahora que estamos llegando al final. Vemos que ninguna de las variables previstas se cumplieron. Bueno, ni hablar de la evaluación. Sí, lo que hay que decir de eso es que casi ningún aumento, casi ningún aumento porque hay gremios que son la excepción, lograron, digamos, en el bolsillo el incremento de los trabajadores, tampoco es el aumento que ahora el municipio está pidiendo. Sí, bueno, de todas maneras el año que viene vamos a ver, va a haber paritarias de nuevo, digamos, vos estás haciendo referencia a que es cierto... El año pasado pasó lo mismo, ¿eh? Sí, sí, pero... El año pasado pasó lo mismo, fue mayor el aumento... La mayoría de los gremios te diría que cerraron por arriba del 25% claramente, que fue el aumento de tasas para este año, ampliamente por arriba del 25%. Pero bueno, digamos, los recursos del municipio son los recursos que aportan los contribuyentes, sin duda. 25% muy escalonado, fue el salario, algunos que si lo hacemos para todo el año no llegan al 25%. Sí, 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 hay de todo. Y el aumento de las tasas no fue escalonado. Fue el primer día del año. Está bien, eso es cierto, pero digamos, a lo largo del año uno puede ver claramente que la inflación y que todos los costos superaron hoy un 25% de aumento en enero del año pasado muestra que fue casi insignificante para el nivel de inflación e incluso de paritarias de algunos gremios. Es cierto, algunos otros gremios han tenido escalonadas y han sido menores. De todas maneras, bueno, vuelvo a repetir, durante el 2018, pese a todo este contexto tan difícil en el que, bueno, todos los costos se dispararon, los costos de los insumos del municipio, desde el gasoil, el combustible, ni hablar de los medicamentos para el sistema de salud pública, reparación de aparatología, bueno, ha sido terrible. Y bueno, en base a un muy buen trabajo de administración, desde el área de economía, desde todas las áreas del municipio, realmente creo que Tandil cierra, si uno lo evalúa desde el punto de vista de las obras y los proyectos, es un nuevo año de crecimiento, de avanzar, se pudieron terminar obras en más de 250 cuadras relacionadas con la infraestructura vial, ya sea de pavimentación, repavimentación, cordón cuneta, mejorado. Hemos tenido obras muy importantes, como puede haber sido la inauguración del cuarto punto limpio en la zona norte, que realmente está funcionando muy bien, la terminación de la primera etapa del centro comercial de calle Quintana, 20 intervenciones más o menos en obras en distintas escuelas de la ciudad, bueno, proyectos que realmente ni hablar del pase, que implica un aporte económico muy importante, bueno, hay 23.000 alumnos que son beneficiarios del pase y han recibido este año 4 millones y medio de viajes, que bueno, son viajes gratuitos para el nivel primario secundario y del 50% para los universitarios, que sin duda es un aporte para las familias, en el que el costo del transporte tiene un componente elevado en el presupuesto, bueno, todos los ciclos culturales que se han desarrollado, las acciones en materia educativa, bueno, creo que el municipio ha hecho un esfuerzo grande, que en realidad el esfuerzo es de todos los tandilenses, porque bueno, eso un poco lo marcaba hace pocos días el intendente, que Tandil haya podido sostener más o menos su plan de inversiones y de obras y concretar tantos avances tiene que ver con el esfuerzo que hacen los contribuyentes y ese esfuerzo que hacen los contribuyentes y todos los tandilenses se nota, por ejemplo, en que los niveles de cobrabilidad no han variado pese al contexto difícil, por lo menos en lo que es la tasa retributiva de servicios, los niveles se han mantenido en porcentajes muy buenos y aceptables, sí, es cierto, ha habido una disminución de la tasa de la actividad económica que tiene que ver con la facturación, pero las tasas domiciliarias se han mantenido y eso demuestra que los tandilenses hacen un esfuerzo por estar al día porque ven que esos recursos justamente se traducen en obras y en acciones que son tangibles. Tengo entendido que la TOAE ha bajado también por la cantidad de negocios que se han dado debajo, no por la actividad. Las dos cosas, digamos, por menor facturación en algunos sectores y por la baja de algunos comercios. Pero bueno, en el caso de las tasas domiciliarias se ha mantenido y realmente es un dato alentador porque tiene que ver justamente, esto muestra el esfuerzo y el compromiso que tienen los tandilenses por que su ciudad se siga desarrollando. Correcto. Hacía referencia entre las cosas realizadas a la intervención en 250 cuadras, pero evidentemente sigue siendo una demanda del estado de las calles. ¿Qué es lo que haría falta para mejorar? Continuar con este ritmo, no solamente este año se han hecho, si hablamos exclusivamente de pavimentación y repavimentación, que son los dos rubros centrales, son unas 130 cuadras de esas 250 globales, si sacamos cordón cunete y demás. Bueno, continuar este ritmo, en el 2017 también se había avanzado mucho, por supuesto el deterioro en la infraestructura vial, sobre todo en muchas zonas, es muy grave y bueno, requiere de un esfuerzo y de una... Casi le sale la palabra imposible. No, no, pero digamos, si uno hace un repaso de todo lo que se ha hecho, uno por ahí se olvida y está bien y uno presta atención a los baches, porque bueno, todos transitamos por nuestros países y lo padecemos, pero realmente si uno ve, bueno, las obras en Avenida Avellaneda, en Avenida de Abusón, en Avenida del Valle, la cantidad de cuadras pavimentadas este año, qué sé yo, agarrar calle Chaparrús, por ejemplo, allá en la zona del Tropezón, bueno, eso ha implicado esas 6 o 8 cuadras pavimentadas, que es una arteria fundamental, bueno, implican un cambio enorme para la circulación, para la movilidad. Ahora podemos nombrar infinidad de calles que se han pavimentado, todo el barrio Arcoiris 1, todo el barrio 17 de Agosto, que durante años esperaron el asfalto. Bueno, los avances han sido muy importantes, por supuesto, evidentemente falta muchísimo y lo que hay que hacer es sostener este ritmo de inversiones, por supuesto el Intendente, además, ustedes saben, gestiona de manera permanente ante provincia y Nación, dada la magnitud de las inversiones, muchas veces se requiere de este apoyo y realmente el apoyo de provincia y Nación han estado, Hace días atrás el Intendente firmó un contrato, mejor dicho, un convenio con la provincia para aportar fondos para 22 cuadras de pavimentación nuevas, que bueno, están en licitación y en enero esperemos ponerlas en marcha, así que hay que sostener la inversión y el esfuerzo. Tandil Brilla, cambio de formato, cambio de lugar, contanos, ¿qué es lo que se puede decir hasta el momento? Bueno, los detalles van a ser anunciados en breve, en pocos días, va a ser un espectáculo de luces y sonidos que va a tener como eje central el murallón del dique, que eso va a permitir también algún juego con el tema del reflejo en el agua, del lago. Cambio de horario también. Cambio de horario, bueno, la idea es comenzar alrededor de las 21 horas, seguramente con alguna previa musical, con artistas locales, por supuesto. Bueno, luego se va a desarrollar este espectáculo de sonidos y luces, que vuelvo a repetir, el murallón va a ser como la pantalla gigante o el escenario, y seguramente después para el cierre habrá también alguna banda local poniéndole el broche de oro a la jornada. Y bueno, sin dudas que es continuar una tradición y adaptarse también a nuevos contextos, ¿no? Correcto. Con el tema de la pirotecnia, pero además, bueno, un contexto económico también complicado en este 2018, la necesidad de austeridad, las alternativas por ahí de fuegos artificiales sin ruido son todavía muy caras, son muy costosas, y bueno, la verdad que se tomó la decisión de privilegiar la austeridad y bueno, también escuchar todas las demandas sociales y escuchar a todos los sectores, que es lo que hace, me parece, el Intendente y el Gobierno permanentemente. Mauricio, te agradecemos mucho tu presencia. No, muchísimas gracias a usted por la invitación y la disposición. Gracias. Mauricio Acosta, charlando con nosotros. Quedate porque lo tenemos en línea a Leo Pernía.